hola queridos amigos queridas amigas si estamos con el programa escuelas brillantes y el libro ocurre vida con la misma misma coautora del libro con vicky vadillo doctora en educación e investigación social vive en méxico y deseamos saber todo sobre el famoso libro porque hasta ahora hicimos un montón de entrevistas sobre la práctica sobre cómo lo implementan sobre escuelas no escuelas schooling un montón de manera de aplicar pero la esencia del libro en que consiste y gracias por tu tiempo vicky y cuéntenos un poquito primero porque curí vida ok muchas gracias bueno gracias por el espacio siempre me siento muy honrada de ser considerada para difundir esta información tan valiosa y realizada con tanto amor curí vida viene de el hecho de que no es desconocido que los ámbitos educativos ya no están dando respuesta a las necesidades y a los requerimientos de estos nuevos perfiles de aprendizaje de las generaciones actuales después incluso de todo este fenómeno de la contingencia por salud y el enclaustramiento pues de tono a nivel mundial estas evidentes carencias de los modelos educativos curí vida surge incluso antes de toda esta pandemia surge como respuesta a dar satisfacción a estas nuevas nuevos perfiles cognitivos de los niños en las niñas y los jóvenes porque curí vida porque esta currícula no tiene materias de relleno no hay ninguna posibilidad de que a ellos se les sature vaciando información que no va a tener ninguna aplicabilidad en su vida por eso viene de currícula que son todos los contenidos y es una planeación de asignaturas y de conocimientos que verdaderamente pueden resultar inter en interesantes para toda esta esta población de estudiantes y por otro lado porque todo todo absolutamente todo lo que se les va a compartir en un proceso educativo tiene que ver con la vida en vamos a ver a continuación una presentación que me permití preparar para ustedes en donde se ve perfectamente como cada campo formativo desarrolla un aspecto del ser humano que le da la posibilidad de sentirse íntegro integral de perfectamente cuidado en todos sus aspectos entonces me voy a permitir compartir la pantalla no en mí no sé si quieres hacerme otra pregunta o vamos directo a nuestro vamos directo mientras tanto aviso a todos los amigos que nos ven ahora y amigas este libro ya está en amazon está en la página web y es gratis y está lleno de todos los principios de la currícula vida y de experiencias exitosas alrededor del mundo así que ya lo puede tener a su disposición ahí bueno empecé por el final no es una buena manera de empezar vamos al principio ok bueno justamente es una currícula renovada para el tercer milenio y cuando hablamos del tercer milenio no es que quiera decir que tiene tenga aplicación para el futuro ya tiene aplicación en el presente pero es una visión totalmente innovadora entonces por eso lo nombramos así cuáles son los componentes curriculares voy muy breve estos campos formativos de los que yo hablaba se toman justamente de pedagogía tres mil en donde en este libro de escuelas de los siete pétalos se explica perfectamente como cada aspecto va a cubrir este desarrollo personal del estudiante de una manera muy integral muy verdaderamente muy integral luego tenemos que este este otro componente de los perfiles de egreso comentaba en alguna ocasión que parte de desde mis investigaciones desde mi experiencia parte de lo que no ha funcionado en varios modelos educativos que se han tratado de implementar es que no toman en cuenta el tipo de sociedad que va a construir este estudiante egresado es decir dicen bueno va a desarrollar estas competencias y va a desarrollar estas habilidades y va a tener estos conocimientos pero en eso no es suficiente si yo no lo coloco en un contexto social en donde realmente visualizo qué tipo de transformación va a generar él en la sociedad en la que va a convivir entonces nosotros estamos considerando justamente la sociedad de los trece pilares de pedagogía tres mil en donde perfectamente si yo requiero alguien que tenga una visión ecológica pues entonces esta esta currícula cubre perfectamente el desarrollo desde el el primer ingreso que estamos hablando ahorita lo vamos a ver en el esquema desde preescolar se empieza a desarrollar esa conciencia esta es una propuesta de educación con conciencia y eso es marca una enorme diferencia entre alguien que se puede ganar la vida después de haber cubierto ciertos años de estudio a alguien que puede construir una sociedad con toda esta formación integral tenemos grupos multigrado y bueno ahí son infinitas las bondades estaba viendo yo el otro día un texto en donde decía que cuando alguien ayuda a otra persona se da una detonación de serotonina se necesita tanto su serotonina que realmente llega a sentir esta sensación de felicidad con el simple hecho de ayudar a alguien entonces nosotros estamos pensando en una educación circular en una educación horizontal en donde niños de diferentes grados conviven de una manera armónica y son capaces de guiar a otros en sus áreas de fortaleza y es un intercambio virtuoso maravilloso que se da entre ellos entonces estamos creando una visión una filosofía de comunidad de apoyo de comunidad colaborativa y eso tiene un impacto maravilloso ya lo verán ustedes en el libro cuando hacemos todo este análisis de por qué es un grupo multigrado lo mejor que le puede pasar a un estudiante en cualquier etapa de su vida luego tenemos otro componente de currícula internacional porque porque en esta movilidad de la globalización actual las familias ya no es algo raro que el niño salga de su país porque sus papás se van a trabajar a otro lugar y después a otro lugar entonces estamos dándole este respaldo a las familias para que sepan que si en algún momento es su deseo o su requerimiento su necesidad irse a otro país los estudios que han realizado sus hijos bajo este esquema tienen una validez no es como empezar de nuevo sino que tienen una validez porque estamos considerando estos contenidos y por supuesto una currícula oficial del plan de estudios de cada país porque pues porque queremos que nuestras escuelas de los siete pétalos o las escuelas que sin ser siete pétalos adopten esta currícula tengan toda la posibilidad de ser reconocidas por estudios oficiales como escuelas incorporadas a un sistema educativo de cada país entonces también estamos considerando eso en la siguiente lámina se va a ver como mucho más fácil aquí tenemos estamos viendo lo que es en los campos formativos de su lado izquierdo que tenemos el desarrollo físico cognitivo social estético ecológico productivo y personal esto está marcando los niveles de académicos de cada grupo tenemos tres años para preescolar primaria uno tres años primaria dos tres años y secundaria en este momento la currícula está desarrollada hasta aquí sin embargo pues estamos haciendo ya todo lo necesario para continuarnos a lo que es un nivel de bachillerato y por supuesto de universidad con las nuevas carreras y la multi universidad tenemos la sociedad de los trece pilares era lo que yo les decía si tengo un un área en donde hablo de geopolítica y liderazgo que es el punto cinco en desarrollo social pues yo voy a dar la formación desde los niñitos de preescolar para que ellos vayan desarrollando esta visión de nueva sociedad esa es la idea de por qué se toma como sociedad de los trece pilares para el perfil de egreso de los de los diferentes niveles y qué quiere decir esto que yo no voy a esperar hasta que el niño salga de secundaria para ver el tema estos temas se ven desde preescolar obviamente adaptados a cada grupo de edad luego tenemos lo que es el core knowledge y luego lo que es el plan educativo en color oro para que ustedes vean cómo se articula ahora quiero que noten una cosa vean el nivel de desarrollo de los conocimientos marcados en azul que son sociedad de los trece pilares este en color melón pues tenemos lo del core knowledge es está sobrada la currícula de pedagogía tres mil ante lo que me pediría una currícula internacional tenemos en este caso que es core knowledge que son los estándares de calidad de estados unidos sin embargo también he tenido la oportunidad de desarrollar lo que es el inyc o ipc que es también otro currículum internacional y por supuesto que está sobrado lo de curribida y por supuesto acá tenemos también lo que es el plan educativo nacional todos los espacios en gris son áreas que ya no nos piden y comparado con lo que tenemos en colores pues van a ver que nuestra currícula cubre mucho más conocimientos que quiere decir eso voy a saturar al niño no ahorita vamos a ver cómo se desarrolla para que sea algo verdaderamente divertido vamos a los siete pilares lo vamos a ver así como muy rapidito que sería digo los siete pétalos perdón que es lo que nos da los campos formativos el primero es el desarrollo físico y aquí bueno pues vamos a tener prácticas como capoeira rondas y juegos tradicionales de cada región para que para que se fortalezcan con las raíces del lugar en donde nacieron o donde están viviendo tenemos las danzas pero no como una manifestación artística sino como una actividad física después vamos a ver también otras posibilidades pero aquí se está viendo como un desarrollo de actividad física y las danzas circulares particularmente tienen además otro tipo de beneficio en el desarrollo de la comunidad de educativa y también tenemos bueno este de soy responsable de mi salud física y emocional imagínense que desde los tres añitos desde primer año de preescolar al niño se le hace sentir que él es él es quien tiene control de su salud física y emocional y por supuesto se le dan los elementos y las herramientas para que así sea obviamente esto se va haciendo cada vez más enriquecido conforme pasa el tiempo entonces cuando hablamos de que un niño sale una niña a los 15 años de secundaria tiene muchísimos años ya que ya se sabe cuidar que desarrolla su alimentación de una manera adecuada y demás luego tenemos aquí desarrollo cognitivo que es uno de nuestros campos formativos más enriquecido por obvias razones estamos hablando de formación educación educativa y bueno pues tenemos que en los niños van a estudiar además de una biología que para ellos va a ser muy interesante porque lo van a vivir desde un enfoque científico y de investigación también tenemos los lenguajes van a estudiar los lenguajes de diferentes tipos como sería el de los símbolos y las lenguas ancestrales se les va a hablar de los misterios del mundo mineral y y la palabra misterio es muy diferente decir vamos a ver nuestra clase de geología y entonces estos son los minerales de este tipo los minerales del otro el niño va a entender desde muy temprana edad que todo el mundo que le rodea esa energía y que todas las cosas tienen energía y que esa energía la podemos aprovechar para a nuestro beneficio como sociedad no entonces va a ser mucho mucho más interesante para ellos verlo como los misterios porque son misterios realmente también vamos a tener clases como de química cotidiana en donde los niños este esta asignatura está pensada para niños de tres a cinco años de edad en donde ellos van a ser jabones van a ser mermeladas van a ser diferentes cosas y van a entender los procesos químicos que están ellos observando químicos y físicos y va a ser mucho más interesante que darles una clase no luego también van a ver lo que es la geometría universal y los números mágicos y también obviamente van a estudiar todo lo que es el la astronomía y la cosmovisión en el momento en que me quieras interrumpir este para hacer algún comentario no en mí eres bienvenida gracias tenemos afecto está muy 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 claro gracias y bueno tenemos el otro pétalos que es el desarrollo social aquí tenemos a una abuelita con su nietecita y la nietecita le está enseñando eso es una clase de ética solidaria en donde los niños no van a pensar solamente en ellos como alguien importante sino pueden mirarse en los otros también como parte de su trascendencia y esto es ayudarnos el servicio también tenemos lo que sería la filosofía de la conciencia quién soy yo hacia dónde voy estaba viendo leyendo algunos libros no en mí y justamente decían que en japón el índice de desafortunadamente de suicidios y de estrés en la juventud tiene mucho que ver con esto de haber sido ya satisfechas muchas de sus necesidades y todavía no saber para qué están acá qué sentido tiene la vida si ya con un botón ellos pueden resolver muchas cosas y además los niveles de exigencia por los que ellos atraviesan en cuanto a rendimiento pues los llevan definitivamente a una depresión profunda no entonces aquí desde siempre se va a atender esta parte de este este conocer que desde la filosofía la conciencia de quiénes son ellos obviamente de una manera muy amable muy divertida acuérdense que toda esta currícula también está pensado para ser divertida muy divertida obviamente estamos hablando de hablar de cultura de paz lenguaje no violento todo esto desde muy pequeños y por supuesto la geopolítica y liderazgo consciente que era lo que hablábamos antes tenemos el desarrollo estético y tenemos arte digital artes circenses en donde los niños pueden desarrollar otro tipo de habilidades y es un arte no es un arte obviamente estamos hablando de del circo no como lo tradicional con animales no estamos hablando de el manejo del cuerpo de una manera artística para hacer cosas maravillosas en el circo eso sería las artes circenses también tenemos el arte de reciclaje innovador aquí tenemos un un especie de lapicero perdón ahí se me fue aquí está ah no déjenme ir para atrás aquí está aquí está aquí está entonces les decía tenemos una especie de portalápices que está hecho solo de material reciclado tenemos también moda y diseño que sería otra de las asignaturas que se les va a hacer a los chicos y y todo esto tiene un sentido de ser tiene una aplicabilidad por ejemplo si están haciendo una obra de teatro ellos mismos maquillan ellos mismos diseñan sus escenarios ellos mismos diseñan el vestuario porque cada niño tiene un afán distinto tiene intereses distintos no todos van a actuar hay gente que va a ser muy hábil manejando luces y sonido entonces se le va a permitir al niño desarrollarse solamente en aquellas áreas en donde él se siente motivado aquí tenemos una pequeñita que es están representando lo que es el arte utilitario si a través de la diferentes conocimientos ellos pueden desarrollar objetos que sirvan que no nada más son un adorno son es el arte utilitario y por supuesto el diseño y la bioarquitectura no muchos de ellos ya desde pequeñitos saben qué quieren ser y quieren construir casas y quieren ser diseñadores de ciudades entonces aquí va a haber esa posibilidad de que lo empiecen a experimentar tenemos el desarrollo ecológico que estaríamos hablando de jardinería hidroponio y reforestación que se ve en el ángulo superior derecho tenemos horticultura consciente y horticultura consciente no solamente saber cuándo plantar y cómo plantar sino saber que hay una relación directa de la energía que yo pongo cuando planto una semilla y la energía cómo se me devuelve cuando yo consumo ese alimento a eso se refiere horticultura consciente tenemos la nutrición lúdica obviamente ellos cultivan sus propios alimentos pero también los van a cocinar y eso es maravilloso y tenemos también lo que sería la descontaminación y saneamiento del planeta y el uso de energía sustentable y este es uno de los pétalos en donde todos los conocimientos todos los aprendizajes van a tener una concreción van a desarrollar algún material que no solamente va a ser para que ellos digan ah pues qué bien me quedó mi pastel o mi mermelada me quedó maravillosa sino porque se van a hacer expos y además de estas expos pues se van a hacer ferias en donde los niños puedan ofrecer sus productos y ellos empiecen a tener esta visión emprendedora y productiva ellos no van a depender de que tengan que conseguir un empleo de 10 horas al día ellos pueden desarrollar sus propias empresas y eso es algo que difícilmente se enseña en las escuelas no se enseñan a ser empleados y no digo que está mal pero no no se da la posibilidad de que el ser humano elija cómo ganarse la vida entonces se va a fomentar aquí este espíritu emprendedor para todos los niños aquí tenemos algunos de los talleres que serían tejidos de fibras naturales los oficios herrería electricidad de todo eso van a van a poder aprender los los niños así es de que van a ser incluso como muy autosuficientes en ese sentido no van a depender de que alguien les arregle el cable de la licuadora no ellos van a poder hacerlo y pues acá tenemos también lo que sería la tecnología tenemos lo de los oficios les decía y la economía circular también en donde ellos van a poder hacer este intercambio incluso de sus productos entre ellos mismos vámonos al siguiente que sería nuestro último pétalo en donde aquí tenemos pues diferentes prácticas este es uno de los pétalos más amplios en conocimiento porque se ofrecen diferentes técnicas y herramientas para que los niños se vivan y se experimenten como un ser valioso como un ser que trasciende más allá de su propio físico cuando ellos se encuentran un sentido en la vida cuando ellos se miran a sí mismos como un ser valioso luminoso positivo la vida les cambia por eso nosotros estamos integrando esto no tiene que ver con esoterismo no tiene que ver con magia no tiene que ver con cosas de ciencias mágicas tiene que ver con que el ser humano somos más que una mente y un cuerpo somos emociones entonces hay entre las cosas que vamos a ver aquí en desarrollo personal pues sería anatomía energética como como nosotros somos energía y en donde reside esa energía tenemos momentos de silencio comunitario aquí están estos niños meditando obviamente estamos hablando de mindfulness pero va a haber un momento en el día o varios momentos en el día en donde va a haber un silencio absoluto para que ellos descubran que el silencio es hermoso y no tiene que llenarse con palabras todo el tiempo también vamos a ver de la cosmovisión cuántica es esta mentalidad en donde todo es posible si ellos lo creen lo crean no es al revés no es ver para creer es creer para manifestar creer para ver vamos a tener también meditación en agua se va a manejar todo el conocimiento de las inteligencias múltiples porque el hecho de que un niño no sea bueno para las matemáticas no quiere decir que no sea valiosísimo para otras cosas entonces es el poder ellos mirarse con un gran nivel de aceptación y de orgullo de ser quienes son y por supuesto también tenemos unos momentos maravillosos de no hacer nada de juego solamente no está demostrado que muchos modelos educativos de vanguardia tienen 45 minutos de clase 15 minutos de juego todo el tiempo entonces el juego es muy importante porque es el juego quien les abre las posibilidades de explorar su propia curiosidad sus propios intereses ver sus habilidades y sobre todo la convivencia social que es tan importante vamos finalmente a lo que serían las características de lo que es la corrida como ya les había comentado pues los perfiles de egreso están inspirados en las en los 13 pilares de la nueva sociedad de pedagogía 3000 también tenemos que es un currículum flexible que quiere decir bueno que tenemos un sinfín de asignaturas de donde el docente puede escoger de acuerdo al tema del de su interés entonces no siempre va a ser a si yo estoy en tercero de de primaria ya sé que tengo que ver a b y c no no es así ellos pueden hacer libremente esta combinación de conocimientos que estén sean compatibles en ese campo formativo también tenemos que la pedago la metodología está basada en el desarrollo de proyectos con enfoque científico a veces en los modelos tradicionales nos quieren en meter la información de metodología de la investigación que además generalmente se hace de una manera poco atractiva cuando estamos en bachillerato imagínense todo lo que pasó con el instinto curioso del del niño con ese impulso de conocer y de explorar ya se durmió pero quieren que en bachillerato seamos hagamos proyectos de investigación perfectos entonces aquí cambiamos esa visión y desde el día uno al niño se le va a enseñar a observar a pensar a reflexionar analizar oye y qué pasaría si y lo vamos a hacer desde un enfoque científico lúdico es decir para que para que los hallazgos que ellos ellos logren tengan un sustento y no sea un tiempo perdido por eso el enfoque debe de ser científico y van a ser nuestros próximos científicos que es lo más maravilloso el aprendizaje por lo tanto es totalmente experiencial no hay nada teórico en esto es interdisciplinario contextualizado es decir se apega a una realidad no es algo que esté en mi imaginación es una realidad incluso si estamos hablando de la proyección al futuro debe de ser un contexto fundamentado sustentado en conocimientos es integral porque ya vieron todos los aspectos del ser humano que desarrolla y es circular en donde todos aprendemos de todos aquí no hay alguien que sepa más o que se ponga al frente del grupo para dar una cátedra no es todos aprendemos de todo los grupos multigrado que ya les comentaba y por supuesto que también incluye contenidos curriculares de los que les había comentado planes de estudio oficiales estándares curriculares internacionales como es el core knowledge y las áreas de desarrollo de los siete pétalos y una de las piezas fundamentales en esta este poner en práctica esta corrida es el papel del docente el papel del docente deja de ser la figura que se para al frente y enseña o que incluso dirige una investigación eh que realizan los estudiantes el el docente se convierte en un acompañante y el acompañante es va a ser un experto en hacer preguntas detonadoras del interés de los chicos hace la pregunta y entonces los chicos investigan y él observa y sugiere no impone orienta no guía por qué porque si nosotros dejamos esa libertad para los estudiantes para aquellos muestren sus nuevas ideas muestren eh todo esto que ya traen en sus procesos cognitivos que nosotros realmente no entendemos y que mal interpretamos creo que estaríamos hablando de una nueva era de científicos y de expertos en áreas del conocimiento y bueno en pocas palabras no en mí pues esto es lo que te puedo compartir les puedo compartir eh a tus órdenes muchísimas gracias es clarito y ese una gran un gran aporte porque viene la cualidad después viene cómo hacerla después vienen las materias y viene mi baúl de herramienta o mi caja de herramienta y estábamos calculando que estamos a 240 herramientas para dar una idea para empezar así que creo que vamos a un y iniciaste un gran aporte a todo nivel y es para todos y es gratis como siempre en pedagogia tres mil cuatro mil cinco mil muchísimas gracias entonces qué dirías al profesor que quiere hacerlo pero no sé por dónde empezar bueno dónde empezar primero eh y creo que ese es una ese es es verdaderamente la punta de la punta de lanza es maestro docente profesor por primera vez en toda tu labor docente no requiere saberlo todo ah bravo en verdad en serio de verdad es es renuncia a querer saberlo todo el desgaste en los docentes es porque hay demasiada opción en que tienen que ser expertos en todo cuando en realidad yo les decía digo he tenido la fortuna el privilegio de estar al frente de grupos de docentes en diferentes niveles educativos desde preescolar hasta universidad y yo veo cómo se angustian cuando les pregunta algo el estudiante y ellos no saben yo yo les comentaba ellos maestros miren de la última vez tuve treinta profesores no entonces les decía miren con todos los años de experiencia que hay en esta aula con todo su experiencia todos sus conocimientos todos sus grados académicos les voy a romper el corazón saben por qué porque google sabe más que ustedes y que yo juntos y es la verdad entonces no requerimos saberlo todo requerimos volvernos expertos en en investigar en buscar qué pasa si me pregunta algo el niño que yo no sé pues tan sencillo le puedo decir no lo sé qué te parece si lo investigamos juntos dónde te parece que podríamos investigar y eso de verdad vuelve esta en esta educación circular todos aprendemos de todos y entonces y sólo entonces el docente va a ser alguien que inspire no porque no sepa sino inspira por la gran guía que representa en el estudiante maestro ya no te presiones ayúdate apóyate con tus estudiantes escúchalos esa es la mejor manera antes de querer implementar cualquier currícula esta o cualquier otra de la que tú te sientas atraído es hay que cambiar el tipo de interacción que tenemos con nuestros estudiantes nos sorprendería y ellos tienen en mente esa sería mi sugerencia no qué bien qué bien entonces va a ser más fácil sí es mucho más fácil y más relajado más divertido más humano y es exactamente lo que buscábamos con la currícula y toda la propuesta de 3.000, 4.000, 5.000 junto a las propuestas de tantas personas tantos amigos, amigas, docentes, profesores es como un campo de exploración infinito ahora y es lo que demostraste en este libro muchas gracias Vicky gracias amigos, amigas y estamos en contacto cuídense gracias a todos hasta luego chao chao